Se caeré, yo caí perdida sin conocer, que al salir el sol se te da el amor, hoy la reconoce, no hay que invocar si tú ya lo sabes, que sin ti es mejor, aunque al principio te repití, penas de ti, siempre me hiciste como quisiste. Porque siempre estuve equivocada, y no lo quise ver, porque yo dormía vida tan, porque todo lo que empieza acaba, porque nunca tuve más razones, para estar sin él, porque no estás con las decisiones, porque se ha quedado de Dios. Porque siempre te haré, que al estaré, siempre me hiciste, y me sabré, de triste. ¡Uh, no! ¡New District, way! Hoy que no puedo más, si no me sentí va a dejar de atrás, porque eres amor, lastimado estoy, a mí no puedo mentir. Apenas queridí, siempre lo hiciste, como quisiste. Apenas queridí, siempre lo hiciste, porque yo por ti la vida daba, porque todo lo que empieza a hablar, porque nunca tuve más razón de ver, para estar sin él, porque cuesta dos más decisiones, porque sueño que va a morir. Si así me sentí, no sé por qué seguí atrás, acosándolo de mi vida. Apenas queridí, siempre lo hiciste, porque yo por ti la vida daba, porque todo lo que empieza a hablar, porque nunca tuve más razón de ver, para estar sin él, porque cuesta dos más decisiones, porque sueño que va a morir. Apenas queridí, siempre lo hiciste, y no sabía, que triste. ¡Bravo! 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 ¡Woo! 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 ¡Woo!